Y hoy vamos a hacer la primer siembra de primavera-verano. Vamos a arrancar con los plantines de tomate, de berenjena, de morrones y algunas plantitas más. Y solo me falta mi asistente, que realmente es una maravilla. Con Uma hacemos todos los plantines de huerta. Así que te invitamos a pasar un momento con nosotros, entre semillas, plantines, y te vamos compartiendo cómo lo estamos haciendo este año, al menos, ¿no? Que es un año bastante particular, porque no tenemos todavía listo el invernadero, porque no tenemos la plantinera, pero encontramos siempre formas creativas de solucionar estos inconvenientes. Así que espero que te guste este video que te quedes hasta el final. Mi nombre es Martín. Y yo soy Uma. Y estás en Permacultura Holística. Y estos son los plugs que usamos nosotros. Son plugs de 50 celdas, y la verdad es que si los cuidás, duran un montón. Está bueno que sea grande, para no tener que andar haciendo repiques a cada rato. Y otra cosa es que los plugs muy chiquititos, normalmente son de invernaderos comerciales, porque usan fertilizantes químicos, ¿no? Entonces en espacios más reducidos pueden hacer crecer más las plantas. Pero nosotros, como estamos usando fertilizantes orgánicos, necesitamos poder agregar una buena cantidad de humus de lombriz, por ejemplo. El sustrato que estamos usando para los semilleros, básicamente es un sustrato que viene ya preparado con perlita, con turba. También se lo pueden hacer ustedes. Y después le agregamos tres partes de tierra fértil. O sea, sería una parte del sustrato con perlita, y tres partes de tierra fértil. Con eso estamos re bien. Y preparamos todo en una carretilla. De acá vamos a sacar la tierra para los plugs, y la tierra para las macetas. Bueno Uma, hacernos la demostración. A ver cómo es. Podría ser dar clases a la universidad, te digo, ¿eh? Ya estás lista. Y acá está el ayudante. Él siempre vigilando que nosotros hagamos las cosas bien. No, Fortu. ¿Qué? Estás re dormido, loco. Ja, ja, ja. Buen día. Ja, 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 ja. Hace bien tocar la tierra, ¿viste? Ja, ja. Este lo hicimos el otro día, y estos están más viejitos, que ya están listos para la huerta. Acá hay más plantas. Y bueno, estas también que ya casi están listas. Estas todavía están creciendo, pero estas ya casi están listas. Ja, ja. Qué rico, ¿no? Ja. Y estas no teníamos todavía. Muy lindo esta lechuga así como pecosa. Muy, muy bonita. Ja. Y estas que están acá son partes de las macetas que vamos reciclando y que vamos utilizando todas las temporadas. Y ahora necesitamos 30 para poder hacer directamente los plantines de pimientos, de berenjenas y de tomate. La tierra tamizada lo que hacemos es integrarla nuevamente. Volvemos a mezclar. Y esta es la que vamos a usar ya para las macetitas. O sea, primero separamos la tierra para los plugs, para las semillitas más chiquititas. Y después todo junto, no importa si hay terrones grandes, lo usamos para macetas grandes. Aunque la verdad que con las manos es mucho más rico. Más suave la tierra. Sí. La verdad que está muy agradable. Muy, muy agradable. A ver. ¿Viste? Muy, muy agradable. Ya tenemos listos los recipientes. Acá están los plugs, ya todo listo para poner las semillas. Acá están todas las macetas. Acá vamos a poner tomate, berenjena y pimientos. El mate listo como siempre. Y acá está el banco de semillas, con todas las semillitas que vamos a utilizar. Y ahora, hacer todos los agujeritos. Si no es divertido, no es sustentable. Ahí va. ¡Vamos! Récord. Estás para los Juegos Olímpicos. ¡Ay! Un matecito. Ya te pegó el solcito, ¿eh? Casi dices una. Ya te pegó el solcito, ¿eh? Te sacaste la campera. Hoy está precioso, la verdad. Bueno, vamos a hacer 10 de tomate. ¿Dale? Yo estaba pensando en el tomate, desde que empezaste. Ya pasaron dos horas. Bueno, a ver, vamos a hacer el tomate ruso. ¿Te acuerdas? ¿Tomate amarillo? Sí, tomate amarillo. Tomate amarillo y tomate ruso. Pero más tomate ruso, ¿vale? Que es el más rico. ¿Hacemos 3 de tomate amarillo y 7 de tomate ruso? Bueno. ¿Cuántos pusiste? A ver. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis. Y faltarían los 3 de allá. Toma. Uy, al final pusimos un montón de rusos. Bueno, no importa. Hacemos más plantinas, no pasa nada. Les voy a dejar un short en la descripción, o sea, un video de menos de un minuto, en donde les enseño a guardar las semillas de sus propios tomates. ¿Listo? Genial. Bueno, entonces, ahora los rotulamos. ¿No más, Mumi? Voy a ver el tomate ruso. No. Acá, perejena, Mumi. Bueno, mientras Huma hace los plantines, esta semilla es del año pasado, así que tengo dudas de que vaya a germinar. El tomate ruso no, porque es una cosecha que está fresca. Así que lo que voy a hacer es la prueba del platito o la prueba de viabilidad germinativa. Mientras las semillas empiezan a germinar en tierra, tengo un testigo dentro de un tupper. Entonces, si veo que no germinan las del tupper, es que estas tampoco van a germinar. Así que ahí tengo que buscar otra semilla nueva. Pero si germina la del tupper, ya me quedo tranquilo que las que puse acá van a andar bien. Ahora la prueba de viabilidad. Entonces ponemos un papelito húmedo y ponemos las semillitas arriba. Después lo tapamos con esto y en muy pocos días ya tendría que empezar a sacar la raíz. ¿Se entiende, no? Si estas semillas germinan, quiere decir que las que pusimos en tierra van a germinar también. Van a tardar un poco más las que pusimos en tierra, porque va a estar un poco más frío todo. Porque nosotros ahora le ponemos esta tapa y acá adentro se va a mantener mucho el calorcito. Esto sirve para no perder tiempo con los plantines, porque con lo que son las berenjenas, los tomates y los pimientos, no podemos perder un mes en ver si la semilla germina. Tenemos que estar seguros que germina. Y luego, si de 10 semillas me germinan 5, estamos hablando de una viabilidad germinativa del 50%. Así que si yo estoy buscando tener 10 plantines de berenjena, voy a tener que sembrar 20 semillas. Con la albahaca vamos a hacer lo mismo. La vamos a poner acá en el platito, que también tengo dudas de que germine porque es una semilla vieja. Igual Uma ya está poniendo ahí. No, 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 no. De nada. Lo que estoy haciendo últimamente con los plantines es, si son de temporada, o sea, si se soportan el frío en este caso, los dejo afuera. Y si son de temporada primavera-verano, los voy a dejar afuera solo 24, 48 horas. Y para el primer riego lo que estoy haciendo es taparlo con acolchado, entonces no se me lavan las macetas cuando las regamos. Y si llega a llover, tampoco le va a pasar nada. Y ahora a regarlas. Y la prueba de viabilidad germinativa la ponemos en un lugar que esté calentito pero que no le dé el sol. ¿Qué te pasa, vagoneta? ¿Estás cuidando ya las semillas? Bueno, esta es la técnica que venimos usando, entonces como ya les dijimos. Y lo que hacemos es cubrir con paja. Regamos. Como ven, la tierra no salta, la semilla se preserva, no pasa absolutamente nada. Y le da tiempo como a hidratarse. Y como estas son las plantas de temporada primavera-verano, van a estar acá solo de 24, 48 horas. Y después se tienen que ir a un invernadero porque si no tienen calor no van a germinar las semillas. Van a esperar mucho tiempo. Así que solamente como para que se establezca la tierra, para que todo se humedezca bien y que la semilla pueda absorber agua. Después, sí o sí, a plantinera o a invernadero. Bueno, vamos a dejar el mate porque hay que terminar el video, Uma. Ya compartimos todo lo que teníamos que compartir. Tenemos las semillas listas, está todo regado. Acá vino el gordito. Y no sé, ¿qué más podemos hacer? Vamos a poner un botón acá. Para que te puedas suscribir al canal, te recordamos que es totalmente gratuito. Ahora vamos a poner un botón acá. Y ahí vamos a poner la serie Volver al Huerto. Y acá abajo. Te vamos a dejar un video que YouTube dice que seguramente te va a interesar un montón. Un gran abrazo y hasta un próximo video. ¡Chau permacultores!